El ganador número 7, categoría Trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ponto Paz S.A. Con su trabajador primer, el mayor doctor que es el trabajo. El mayor doctor ha sido el colegio de Ponto Paz S.A. Jefe técnico de Paz, coordinador de placa, jefe de línea editorial, y actualmente se desempeña como jefe nacional de taller y auditor interno HSEP. Es visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el modo de pensar de su equipo con el propósito de trabajar por un bien. Participa en el GoPast, hace parte de la brigada de pedigas, y es activo en la ejecución de inspecciones para garantizar la vigilancia en uso del EPP y manejo correcto de herramientas en las áreas de provecho. El ingeniero Germán López es una persona que ha desarrollado sistemas de ingeniería en la compañía. Trabaja en todo el proceso de gestión de calidad, seguridad y saludo en el trabajo con todos sus colaboradores a nivel nacional, en todas las sedes. Hemos hecho un muy buen trabajo en toda la parte de controles de ingeniería, prevención de accidentes de trabajo, prevención de enfermedades ocupacionales. Adquirimos nuevas tecnologías en la compañía para que los chicos tuvieran así una mejor productividad y quieren desgastar a su parte ergonómica. Participa activamente en las brigadas de emergencia, en sus trabajos en competencias laborales, ha hecho participación con el SENA para que ellos sean capacitados, brigadas de emergencia completas a nivel nacional, y siempre estamos en permanente acompañamiento con ellos. Soy Felipe Garzón, soy gerente administrativo y financiero de Motomar S.A. Llevo con la compañía más de 30 años y es una empresa viva en el sector comercial y de servicio en el área de agricultura y ganadería. Hola, mi nombre es Oscar Buitrago, me desempeño como jefe de Patria de Motomar Sede Chía. Geniero Germán López se desempeña y tiene un papel muy importante en Motomar. Él continuamente nos ayuda en cada una de las capacitaciones relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. Continuamente, él pasa por cada una de las áreas de taller, así como lo son soldadura, torno, alistamiento, y cada una de las áreas, verificando que cada uno de sus empleados, que cada uno de los operadores, mantenga sus óptimos desempeños utilizando los elementos de protección personal de una forma efectiva y detallada. Gracias.